... Gracias por darnos la patatía, gracias por darnos la ciudadera y queremos la 8 pelota 4 Los niños que considero que es lo más importante, seguido de nuestros ancianos que es lo más importante que tenemos que apoyar acá en esta región Nos sentimos realmente complacidos, alegres y contentos que personas como Marcahuachi, personas como los amigos que nos conocemos hace mucho tiempo también cuando estuvo en la municipalidad de Coronel Portillo también hemos hecho acciones cívicas para los que más necesitan de contar también con nuestra gran aliada, la señora Kimberly de poder brindarles algo a estos niños ayudar a la gente es un deber para nosotros Coronel, para mí un gusto volvemos a encontrar después de algún tiempo Señoras gracias, nuestra benefactora porque ella está en todos los asentamientos humanos lo veo por el periódico, apoyando, haciendo un trabajo conjunto de apoyo social Los políticos decimos, este es el futuro de nuestro país, de nuestra región Aquí lo tenemos, hambrientos de una pelota, hambrientos de una sudadera hambrientos de un par de zapatillas para poder practicar el deporte que es lo que en esta etapa necesitan más a estos niños Gracias a Dios para que yo acá en Cuba, estoy muy presente Siempre gracias para que estuviéramos trabajando conmigo Gracias a Dios para todos los niños Este hombre es un ejemplo muy especial Agradezco a Dios porque me da la oportunidad de unirme a gente tan altruista gente de buen corazón, de buenos sentimientos que siempre se preocupan por el bienestar de la gente más pobre y esta es una muestra más de que ellos han demostrado que estén donde estén, siempre van a continuar en este tipo de actividades sobre todo interesándose por la niñez, por la gente más desamparada Gracias Quien es el goleador Ahí ¿Hinchas de Alianza Lima? ¿Hinchas de Alianza Lima? ¿Uno? ¿Un hincha de Alianza Lima? ¿Y tres? ¿Ya? ¿También está? ¿También está? Acércate Gracias, gracias, Marquita, gracias Está mal, está mal Pero si puedes agarrar y agarrar ¡Chil!